muy buenas me presento soy techfor y estaré a los mandos bienvenidos a nuestra serie de europa universal y con ormuz seguimos aquí donde estábamos estábamos viendo ahora mismo el mapa geográfico el mapa físico es un mapa bastante bonito la verdad que está muy bien hecho el problema que tiene es que no es muy útil para jugar porque los límites de los países se ven muy poco las líneas tienen muy poca viveza y entonces pues no es demasiado útil pero bueno es bonito la verdad que está muy bien hecho y ojalá fuese más útil la línea se viese más y se pudiese jugar directamente con este mapa porque la verdad es más bonito pero bueno volvemos a donde estábamos y teníamos pendiente ahora la guerra habíamos dejado justo antes de declarar una guerra a dramut porque podríamos ahora mismo teníamos una pequeña ventana de oportunidad la que podemos atacarlo y solamente le va a ayudar yemen vale en vez de ayudarle el resto de los aliados no le va a ayudar timuridad no le va a ayudar a aval y no le va a ayudar warsangali y ni estos dos ni timuridad les quiere ayudar ahora mismo entonces tenemos ahí una pequeña ventana de oportunidad como lo vamos a hacer bien pues vamos en principio voy a pedir otro préstamo vale vamos a pedir otro préstamo aquí vamos a crear mercenarios un par de mercenarios y nuestra primera idea va a ser cuando empecemos la guerra entrar directamente hacia la provincia esta de mar y ben yemen y intentar cortarles el paso entre entre esta provincia y esta de aquí al lado pero procurando no quedarnos en la provincia que tiene el castillo la fortaleza porque es esta en montaña si nos atacan ahí tendríamos probablemente que penalización menos uno menos dos probablemente menos y nos van a fundir vale entonces en esta provincia no nos podemos quedar pero tenemos que intentar cerrar el paso entre aquí aquí o la otra opción que es directamente dejar los que pasen y ya luego y ya luego la vuelta intenta ganarles a la vuelta vale tengo aún no sé si dejarlos pasar o intentar cerrarlos aquí es complejo yo creo que vamos a intentar cerrarlos aquí primero si vemos que no la cosa no avanza pues los dejaré pasar vale pero yo creo que vamos a hacerlo así al principio vamos a ponerlo al 3 otra vez vamos a echar también un ojo a los rebeldes aunque al que menos le queda le queda 4 con 4 pero vamos a echarle un ojillo vale vamos a tener un ojillo no vaya a ser que se nos vaya eso de las manos entonces vamos a despausarlo ya vamos a esperar a nuestro mercenario vale crimen a cancelar el acceso militar que le hayamos dado y nos lo pide vale otro para otra guerra pues muy bien vale traemos nuestras tropas aquí arriba ahora vamos seguramente a conceder un generalato porque nuestro líder es un poco malillo entonces vamos a concederle un generalato aquí a los estamentos a los amirs a ver si nos dan un buen comandante no bueno no es muy para allá la verdad es que no es muy para allá creo que me voy a quedar incluso con con nuestro líder me voy a quedar con nuestro gobernante vale pues vamos a declarar la guerra ya no vamos a esperar más nada declaramos la guerra tomar sihir o bueno tomar Hadramud nos va a dar igual un poco igual ellos van a llamar a Yemen cosa que ya sabíamos no vale nos venimos y vamos a intentar cerrarle la salida a Yemen aquí en esta provincia de Marib a ver si podemos si todo sale bien vamos a guardar este diplomático pues a ver cómo va la cosa mientras seguimos mejorando relaciones con Shin y con Timuridas vale aquí arriba vale logramos llegar aquí incluso creo que voy a echarme sobre ello bueno no no porque no puedo ahora mismo de verdad ahora mismo no puedo seguir avanzando por el castillo este me cierra el paso vale vamos a quitar el diplomático de Timuridas que ya termina de hacer su trabajo vamos a enviar mientras que tenemos el libro a otro lado y podemos enviarlo a donde lo podemos enviar lo podemos enviar a Fars o a Luritán Luritán es un vasallo de Ayam vale Horsan tampoco nos interesa mucho Horsan ahí arriba bueno pues vamos a mejorar relaciones con nuestro aliado por ejemplo que eso siempre viene bien vamos a dejarlo ahí de momento despausamos tomamos la provincia aquí esta de aquí vale la tomamos ahora vamos a venirnos al castillo y vamos a dejarlo que ellos entren a esta provincia de Marip vamos a dejarlo que ellos entren vale ahí está porque ahora mismo no nos interesa enfrentarnos aquí incluso igual creo que los voy a dejar pasar y todo igual los dejo pasar creo que los voy a dejar pasar o no no porque están volviendo y me parece a mi que van a intentar encerrarme aquí en medio ah no pues se van ah vale por la provincia que les han tomado vale 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 se vuelven porque han salido rebeldes allí se van porque les han salido rebeldes que lástima he perdido la salta y he perdido el porcentaje que llevaba que lástima bueno vamos incluso a acelerarlo vamos a ponerlo a 4 a ver si tomamos esto o no seguimos recuperando mientras dinero y soldadesca que va a ser fundamental va a ser totalmente clave vale ellos se han ido han dejado a los rebeldes vale han dejado a los rebeldes por imposible y se han ido no saben muy bien que hacer están yendo y viniendo vale nuestro heredero es tolerante y tendremos tolerancia de heredas y de paganos vale muy bueno eso están indecisos no saben muy bien que hacer mientras el fuerte lo vamos bajando esto es muy importante un 7% positivo muy 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 importante lo que estamos haciendo aquí vale podemos mejorar la tecnología militar lo vamos a hacer de momento no vamos a mejorar las unidades porque cuando mejoran las unidades pierden pierden moral vale entonces ahora mismo no nos interesa es como si acabaran de aparecer entonces pierden moral ahora mismo que estamos en plena guerra no podemos permitirnos el perder moral obviamente vale ha terminado la tregua con Adem y con Mara Adem se han exionado casi todos a Dramut bueno lo cual nos deja aquí una situación un poco rara vale hemos ganado el asalto aquí en Yemen hemos ganado el asalto en Yemen y ahora uff vamos a ver vamos a ver vamos a ver con con Hadramut necesitamos mucha más puntuación para empezar porque no lo tenemos vale para empezar porque lo tienen los rebeldes entonces entonces creo que voy a volver voy a intentar recuperar esto de los rebeldes creo que va a ser lo que nos va a dar más puntuación ahora mismo si recuperamos esto de los rebeldes va a ser menos fantástico mira un evento que nos da soldadesca increíble vamos a crear otra unidad de infantería aquí esto es increíble un evento que te des soldadesca esto no pasa mucho la verdad vale traemos el diplomático de vuelta de Sint siempre vamos a dejar uno libre para las ofertas de pavo vale vamos a volver a poner esto al 3 que lo tenía puesto al 4 eh cara como tenemos la reacción con cara más 91 más 91 que ahora mismo la tenemos bien ahora mismo la tenemos bien pero bueno la podemos tener al 100% ¿por qué no? la podemos tener al 100% ¿por qué no? vale pues retomamos aquí abajo retomamos el asalto que estábamos de Hadramut ¿vale? que es el objetivo ahora mismo clave de esto porque si no si vienen ellos aquí incluso ¿veis? esto es lo que yo estaba pensando ahora ellos tienen aquí un menos 2 de penalización creo que debería debería dejar aquí una unidad y llevarme el resto la verdad ahí intentar cogerlos ahí creo que es lo que debería hacer ahora mismo creo que si logro que se coman el menos 2 de penalización va a ser buenísimo que de todas formas 9 10 bueno 10 contra 11 venga no está mal sí venga vamos a echarlo vamos a echarlo se come la penalización vale hemos terminado mejor las relaciones con cara lo traemos vale les hemos ganado aquí les hemos ganado aquí muy importante y ahora creo que los voy a seguir creo que los voy a seguir la verdad donde terminan pero si terminan en Tide los podemos igual borrar a ver 15 hacia el legalismo hacia el misticismo pues 15 hacia el legalismo seguimos ahí como íbamos igual los podemos borrar ¿eh? los borramos los borramos borramos a Yemen esto es muy bueno de hecho es tan bueno que estos dos me los voy a traer para acá a ver es tan bueno que eso se lo voy a dejar ahí de momento porque esto ha sido muy muy bueno a ver si tomamos Hadramu todavía nos quiere no pero ya vamos más cerca ya vamos más cerca y esto ha sido muy bueno la verdad podemos mejorar la tecnología diplomática vamos a hacerlo esto ha sido muy bueno muy muy bueno de hecho ah bueno vale da igual vamos a mandarlos aquí abajo es que decía no me hace falta y no no me hace falta pero bueno vamos a mandarlos aquí abajo y tomamos esta provincia de aquí ya también de paso ahí estamos tomamos esta provincia perfecto la tomamos y ahora con estos dos mil lo venimos aquí perfecto le ganamos también aquí los vamos a esperar también a estos perfecto y los eliminamos también muy bien está saliendo la batalla muy muy bien la guerra está saliendo vamos a pedir de boca y era complicado porque este terreno de montaña es aquí y este aquí juegan su papel en las penalizaciones y son importantes te puedes encontrar con destrozos importantes pues nada seguimos tomando yemen seguiremos tomando yemen a ver cómo vamos de puntuación todavía no no todavía no quiere vale pues nada seguimos tomando provincia ya está vamos a hacer toda la puntuación que podamos aquí y ahora luego vamos a Hadramood y le tomamos la fortaleza y ya entonces seguro que sí en cuanto tomemos esta fortaleza es seguro porque tenemos casi todos los demás tomados o sea no cabe duda no cabe duda que en cuanto tomemos Hadramood se van a rendir vamos eso es seguro incluso creo que le voy a subir la velocidad a 4 porque ahora mismo aquí poco más estamos haciendo aparte de ver cómo pasa el tiempo y la barrita del asalto del castillo mira pues ya está justo por hablar vale lo volvemos a bajar a 3 subimos estos dos aquí estos los mandamos a Hadramood y terminamos con la guerra me proclama Aden como rival pues muy bien pero con Yemen ya con Yemen no contéis que esto le va a costar un dolor vale grandes ingresos misión completada tenemos reducción del coste de la construcción y reducción del tiempo muy bien vale y nada vamos a tomar Hadramood y finalizamos esta guerra porque esto no tiene mucho más sentido que esto la verdad es que no se quiere anexionar es que está está que quiere que tome la fortaleza como es que no queda más nada te va a dar igual ya Yemen quiere una oferta de paz no porque había pedido la oferta de paz conjunta ahora mismo no me interesa esto bueno vamos a volver a subirlo al 4 vale ahora mismo de nuevo estamos viendo pasar una barra y eso no es el divirtido vale Otomano influye en nuestro aliado en Dawazir y él vale el gobernante de Otomano han muerto pero nos proponen otro matrimonio real lo aceptamos lo aceptamos ahora mismo para nosotros eso es muy bueno vale los rebeldes ojito eh ojito que se vienen rebeldes en 0,9 años allá arriba vamos a estar atentos vamos a estar atentos a ver si podemos terminar esta guerra antes que eso pase vale una oferta de paz de Yemen otra vez no las quiero quiero configurarlas yo a la oferta de paz no te la voy a dejar a ti a ver los rebeldes el actio bélico no es que no está tan 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 alto vamos a darle un poco de mano dura a esta gente porque ahora mismo me viene fatal vale hemos ganado ya el asalto de Hadramut y esto sí esto sí finaliza la guerra estoy convencido y de hecho nos va a permitir tomar hasta partes de Yemen colisión de Hadramut Adem y Yemen pero Hadramut no quedará nada de él ¿no? o sea vale tomamos esto pero bueno es que a esta provincia no voy a poder llegar entonces no me interesa ahora mismo esta provincia no voy a poder llegar no me interesa esta vale pues nos vamos a quedar todo esto nos vamos a quedar todo esto y aún le vamos a poder pedir más aún le vamos a poder pedir cosas a ver pues dinero vale pues no le vamos a pedir dinero y ya está vale pues nueve educaditos pues nada me lo da una piedra y nos vamos a lesionar todo este territorio yo creo que está bien yo creo que es una buena oferta para nosotros yo creo que es una buena oferta yo creo que sí porque lo otro lo otro sería pedirle menos territorio y pedir dinero o pedir alguna liberación de alguna nación para no comerme yo a lo mejor tantos rebeldes y tal pero a ver si no le pedimos nada de dinero y no le pedimos esta provincia que podemos pedir que podemos pedir que lo liberen podemos pedir que liberen a ese podemos pedir o que lo liberen y nos den el dinero o que dan nosotros la provincia y que nos den el mismo dinero porque al final el dinero que nos dan es el mismo ¿vale? no sé no sé no sé porque igual eso nos alivia un poco de rebeldes mientras y dejar y dejar ahí un país pequeño ni provincia bueno es que también me lo es que también alguien puede llegar a hacerlo liado y protegerlo ¿sabes? y me puede formar aquí un follón no me lo voy a quedar me lo voy a quedar se va a quedar así esta va a ser la oferta vale pausamos porque esto ahora mismo es una locura además lo vamos a bajar ¿vale? al 3 y aquí tenemos la oferta de paz aceptada completa anexión de Hadramut y Yemen cederá Marip Sada y Sana a Ormuz vamos a ganar también 9 ducaditos y esto nos va a dar 6 de prestigio y 14 en proyección de poder ¿vale? pues muy bien aceptamos y mirad como ha quedado la cosa hemos ganado además aquí una fortaleza de nivel 2 muy buena esa y hemos dejado aquí arrinconado a Den y a Yemen fijaros lo hemos dejado en un país costero ahí super finito muy bien porque esto ha sido daño colateral o sea nuestra guerra no era contra Yemen en principio era contra Hadramut pero a la Den quedarse gran parte de Hadramut pues nos quedaremos con parte de Yemen a cambio muy bien me parece que ha quedado muy bien la verdad la cosa ahora vale vamos al lío vamos a ordenar esto vamos a crear primero los núcleos fundamental muy 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 importante tenemos que declarar nuevos rivales tenemos de momento Timur y Daji Yemen y tenemos que declarar otro y vamos a declarar a Den yo creo perfecto declaramos a Den un rival la corrupción vale la corrupción es a cuenta del otro tenemos nueve unidad de infantería la corrupción es a cuenta de los núcleos obviamente tenemos un diplomático libre que lo vamos a enviar a mejorar relación pues como llevamos la relación con los mamelucos pues vamos a mediarlo un poquito ¿por qué no? y aquí 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 los soldados a ver cómo van los rebeldes es que tenemos muchísimos rebeldes ahora mismo una locura esto ahora mismo tenemos que volver a hacer lo que pasó en el capítulo anterior tenemos que volver a centrar y a organizar y a conseguir mantener el país después de una guerra porque se pone de rebeldes mirad esto se pone se pone tremendo aquí nada aquí no podemos convertir nada aquí estamos muy muy bajos estamos muy muy bajos no podemos convertir ninguna provincia porque 555 meses a 0.40 por mes es una cantidad de dinero brutísima muy muy bruta entonces con eso no vamos a poder hacer nada podríamos lo que sí nos podría venir bien es la estabilidad igual eso puede servir vamos a reducir el estilo bélico de un tirón y vamos a dar uno de esta habilidad más vale eso nos puede ayudar mucho con los rebeldes y nos puede ayudar con muchas cosas por ejemplo los meses han bajado a 144 veis ha bajado la lista pero sigue siendo mucho dinero hay que conseguir que eso baje un poquito más vale vamos a esperar a que termine el mes a ver que se actualice el tema de los rebeldes a ver como queda vale vamos a ver como queda la lista vale quedan los basorís en dos años 2,7 los de los asís los de muchacha 2,5 estos le quedan 5,4 y a los de omán 13,3 vale vale pues los que más son los de muchacha y los de y los basorís son ahora mismo los que están más ahí que van a dar por saco vale pues vamos a llevar el espíritu hacia aquí entonces hacia esta estaba viendo digo a ver si lo dejo aquí o lo llevo para allá vale pues me lo llevo para allá no pasa nada incluso a nuestro aliado no tenemos acceso militar al con él o que incluso podríamos ir por aquí ¿no? claro fijaos que a esta altura no le había pedido acceso militar está un poco torpe ahí bueno cosas que pasan pero bueno mirad que bonito vamos a destituir el diplomático este está muy bien lo que hemos conquistado ya muy muy bien la expansión que estamos tomando vamos a ver tenemos rebeldes al 80 los de muchacha vale vamos para allá no preocuparse que vamos para allá vamos para arriba los núcleos aquí van un 10 pipico el que más un 12 tenemos dos diplomáticos a ver vamos a vamos a empezar a hacer cosas con ellos vamos a empezar a construir por ejemplo la red de espionaje aquí abajo en ADEN y vamos a mejorar relaciones ¿cómo vamos con los otomanos? con los otomanos vamos a mejorar las relaciones con los otomanos ¿por qué no? sí de momento nos interesa llevarnos bien con las potencias fuertes de aquí de la zona ya luego cuando llegue el momento de meterle en mano el cuello ya será diferente ahora mismo nos interesa llevarnos bien tanto con mamelucos como con otomanos incluso aquí con timúridas la verdad lo que pasa es que teniéndolo de rival va a ser complicado a ver ganamos 3 de mercantilismo y el estamento de los gremios gana de 10 de lealtad o pierde 10 de lealtad y 33 poder diplomático pues vamos a ganar mercantilismo dinero siempre cualquier día vale vamos a bajar el mantenimiento de la flota dejamos el del ejército pero ahora mismo estamos perdiendo dinero me imagino que se da cuenta de que tenemos muchos mercenarios pero bueno tengo que esperar recuperar la soldadeca vale cuando recuperemos la soldadeca iré cambiando los mercenarios por unidades nuestras y listo pero de momento los necesito para para todo el tema de los rebeldes ya han llegado los vamos a subir para arriba los vamos a mandar aquí hacia arriba vamos allá a ver si llegan porque los rebeldes de aquí arriba están a punto de salir están los dos al 80 está la cosa tirante vamos a ver si salen 80 80 hay más que están subiendo vale destituimos el diplomático de los mamelucos 5 con 4 3 con 6 2 con 3 estos 2 con 8 y 1 con 6 vale estamos bien estamos en el sitio por lo menos de momento seguimos perdiendo mucho dinero a ver los de Yemen los de Yemen van al 10% todavía voy a desactivar esta fortaleza lo que nos va a dar algo de ingreso por lo menos no perdemos tanto dinero al mes vamos a mantenernos ahí vale también ha terminado el diplomático de los otomanos así que nada por ahí nada bueno pues vamos a mejorar relaciones por aquí con Horsan mismo vamos a mejorar relaciones y cuando vuelva el otro de los otomanos vemos donde los mandamos 90% los basorís ya llegan ya llegan los basorís vale ya tenemos el otro diplomático de vuelta también vamos a ver Dawazir Dawazir no lo puedo hacer el vasallo por el impuesto base mucha diferencia de impuesto base bueno pues vamos aquí a mejorar relaciones con quien más nos interesaría la zona pues con Aku mismo vamos a mejorar relaciones con Aku bueno pues otro mes que no salen se han quedado ya al 90 vaya por Dios la verdad es que me interesa que salgan ya porque ya tengo las tropas en la zona ya me interesa quitarme los desmedios cuanto antes nada otro mes que pasa y otro mes que no salen ha sido muy buena estrategia aquí el cierre a Yemen y ha estado muy bien ha estado muy bien la batalla la verdad todas las guerras están muy bien muy muy bien pues sigue sin salir vale Dawazir le declara la guerra a Yemen nuestro aliado se va contra Yemen ahora que queda poquito de él se los quiere que da este tío bueno pues otro mes y otro mes que no salen y aquí seguimos esperando básicamente a ver si salen de una santa vez pues otro mes ¿cuánto les queda? 0,8 pero llevan así ya llevan con el porcentaje si con 0,8 varios meses y otro mes más pues nada que viva la fiesta ahora que ya había llegado el que quería a los rebeldes ahora no me lo sacan pues nada y otro mes más bueno vamos a esperar por lo menos este mes vale ya tenemos el primer núcleo el de Hadramund núcleo construido a los demás van por un 91 y pico están muy cerquita ya vale salen los primeros rebeldes vamos a por ello aunque 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 mirando el tiempo creo que igual va a ser buen momento para dejarlo por aquí porque ahora vamos a tener una serie larga de rebeldes van a salir estos de aquí los que acaban de salir los basurís ahora saldrán justo después los de muchacha aquí en en just stand y no le debe de que y ya los demás si os fijáis 30, 30, 40 ya casi, casi, casi me obligan a irme ya a toda la zona baja vale, de Arabia así que vamos a tener una serie de estos dos rebeldes seguidos y además son 10.000 y aquí van a salir otros 10 o 12.000 va a ser duro esa batalla va a ser dura y aquí también vamos a tener luego inmediatamente que bajar y a ver lo que nos queda porque vamos a necesitar recuperar seguro tropas a la hora de bajar aquí abajo y enfrentarnos a tres grupos más de rebeldes que estamos esperando 30, 30 y 40 o sea que el siguiente capítulo va a ser de nuevo seguro de estabilización de conseguir que que el reino se mantenga vale, que no se nos vaya todo al garete que no se nos pierda la partida vamos muy bien estamos solamente en 1464 y el territorio que hemos tomado es bastante bastante grande bastante bueno así que vamos a mantenerlo vamos a tener calma y el próximo el próximo episodio vamos a estabilizarlo todo vale ese va a ser el objetivo al principio por lo menos del próximo episodio luego si se presenta como siempre digo alguna oportunidad o alguna cosa pues lo iremos viendo vale así que nada esto ha sido todo por el episodio de hoy muchas gracias a todos y chao